Desde el Departamento de Automotores de la Policía Nacional advierten que delincuentes están utilizando inhibidores que anulan el sistema de seguridad de los rodados para perpetrar hechos delictivos. Es un aparato, aparentemente es igual a esto, que la gente utiliza para bloquear el vehículo de las víctimas, ya sea en un ente público o privado. Son personas que se dedican a totalidad de vehículos. Bueno, este aparato aparentemente utilizan la gente que se estaciona en un vehículo, están esperando a la víctima, mirando quién es un... eligen a su víctima, ya sea en un vehículo de alta gama o a personas que ellos conocen luego. Entonces vos te bajas tu vehículo, aparentemente cerrás y bloqueas, y ellos aprietan esto. Este aparato utilizan en un círculo de 100 metros, bloquea un vehículo. Entonces ellos se bajan y abordan tu vehículo y llevan todas las cosas de valor. O sea, es decir que ellos están, digamos, presionando en todo momento un botón o el inhibidor, y al momento en que el propietario del rodado hace justamente como para bloquear, allí es como que vulnera, digamos, ese sistema de seguridad. Así mismo es, así mismo es. Y también es para bloquear los portones eléctricos, también eso. Hay que tener cuidado con eso. Lo que nosotros mandamos colocar en la casa de equipamiento de vehículos, prácticamente con ellos lo que utilizamos, porque los vehículos de alta gama traen los circuitos de seguridad. ¿Estos inhibidores dónde se compran, su comisario? ¿Quién los fabrica, digamos? ¿Quién provee de esto? Y esto se consigue allá en Ciudad del Este, en Ciudad del Este. Vienen los productos. ¿Pero estos aparatos son exclusivamente para realizar estos tipos de hechos? Y claro, para no violentar más los vehículos de la persona. Entonces vos te bajas, aparentemente bloquea tu vehículo, te vas y los torturios se abordan tu vehículo sin llamar la atención. ¿El inhibidor sería parecido a lo que usted tiene en mano en este momento? Así mismo es. Y este aparato bloquea un vehículo de 100 metros. Vos te bajas, aparentemente bloquea tu vehículo, te vas a entrar ya sea en tu casa o en tu departamento o en un ente público y se bajan las agentes del Dr. Toledo para llevar las cosas de valor de tu vehículo. Ahora, este subcomisario incluso da tiempo al delincuente porque usted viene a su vehículo nuevamente, no se percata de violencia alguna, se sube, va y no sé, bueno, al buscar ese elemento, ya a unos kilómetros se percata de la ausencia o la falta. Así mismo, así mismo es, así mismo. Y ahora, ¿qué recomendaciones se les puede dar a los conductores de los vehículos? ¿Cómo tienen que hacer para poder prever estas situaciones? Y bueno, la recomendación es que cuando te bajas tu vehículo bloqueas y tirar el picaporte para asesorarte que está bloqueado tu vehículo. Ahora, subcomisario, el sistema de seguridad que también se implementa en los autorrepuestos o en los centros justamente donde se compra o se vende esto, algunas veces también incluso rompen el ventilete de atrás, pero no activa esto el sistema de alarma tampoco. Sí, así mismo es. ¿Por qué? Porque el que vos mandas colocar el bloqueo, ya sea la alarma, ¿verdad? Que nosotros decimos, tiene cinco sensores para las cinco puertas, ¿verdad? El vehículo. ¿Qué pasa vos? Decía al señor que te coloquen, pero ellos solamente en la puerta delantera le ponen el sensor, ¿entendés? Por eso la puerta trasera no tiene, voy a alentar el ventilete y no suena la alarma. Esto incluso funciona en puertas de locales comerciales y portones de acceso a viviendas.